y bien amigos como he agregado este dock esta parte inferior de los iphone en mi teléfono de xiaomi sin modificar el tema actual que yo tengo quieres saber como hacer eso en tu teléfono pues iniciamos rápidamente con este vídeo iniciamos rápidamente con este vídeo como ustedes pueden ver aquí no tengo ningún dock en la parte inferior del teléfono estoy utilizando mi teléfono personal así como ustedes hacen las pruebas en su teléfono personal yo también pero como es que vamos a agregar aquí el dock de los iphone 14 como lo vamos a agregar aquí en la parte inferior es bastante sencillo chicos no vamos a descargar ninguna aplicación ni tampoco necesitamos ser root lo único que tenemos que hacer es ir y aplicar un tema así es pero como les dije al inicio no vamos a modificar el tema que ya tenemos no vamos a cambiar nuestro fondo de pantalla fondo de pantalla de bloqueo ni nuestros iconos nada solamente vamos a agregar el dock y para eso vamos a hacer aquí un pellizco en la pantalla es así como yo ingreso a los temas hago el pellizco voy aquí a la parte inferior y luego voy a la primera opción aquí el tema que vamos a buscar lleva por nombre plur así como ustedes lo están viendo plur y este es el tema que encontramos plur gratis ok solamente vamos a hacer tap allí y lo vamos a descargar por cierto chicos este es el desarrollador y es un tema como ustedes pueden ver bastante parecido al de los iphones así que ustedes lo pueden aplicar si gustan el tema completo sin embargo para este ejemplo lo único que vamos a aplicar es lo siguiente aquí ya me sale aplicar ya descargó el tema lo único que tenemos que activar es de aquí absolutamente nada solo vamos a ir hacia atrás vamos hacia atrás nuevamente y vamos a esta opción donde aparece la personita y luego vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema ingresamos aquí y una vez que estamos en esta parte donde aplico oferta bala para agregar el dock vamos a aplicar aquí donde dice bandeja de favoritos ingresamos aquí y vamos a buscar el que dice plur y lo activamos así que vamos allí y le damos donde dice aplicar solamente esperamos y una vez que nos dice aquí aplicado vamos hacia atrás vamos hacia atrás salimos completamente y como ustedes pueden ver aquí ya tengo el dock ahí ustedes lo pueden ver ahí está el dock de los iphones 10, 11, 12, 13, 14 aplicado en mi tema sin modificar absolutamente nada allí ustedes pueden ver cuando voy a ajustes está todo completamente con el tema que yo tengo principal lo único que he agregado es este dock y está buenísimo verdad está buenísimo allí está ustedes lo pueden ver aquí están mis iconos no he modificado absolutamente nada solo he agregado el dock por cierto si se modifican un poco tus iconos aquí puedes ver en qué medida es que yo lo tengo estoy utilizando el diseño de pantalla de 4x8 y también puedo agregar incluso un poco más el tamaño de los iconos ahí se ve un poco pequeño pero lo puedo agregar un poco más agrandar el tamaño voy aquí donde dice más voy a donde dice tamaño de iconos y lo voy a hacer un poco más grande de esa manera creo que ahí está bastante bien para que ustedes puedan ver cómo es que lo he modificado ahí está el tamaño de los iconos un poco más grande y lo hace ver como una apariencia un poco mejor con iconos grandes este dock si va con iconos grandes no con iconos pequeños y allí está se ve bastante bonito Fersabala me gusta tu wallpaper está bien voy a dejar este wallpaper también en el canal de telegram para que tú también lo puedas tener así que en la descripción del vídeo te dejo el telegram y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de abajo del vídeo y nos vemos la próxima con un vídeo muy interesante y si no estás suscrito te lo perderás nos vemos yo soy Fersabala bye bye